...le puede hacer mal estudiante si lo sigue haciendo. Está un teruche, bien por Kalinsky, muy bien Kalinsky, lo dejó parado de Sábato. Qué buena jugada, atención, afuera, sí. Afuera la falta, tiro libre. Hay tiro libre que favorece a San Lorenzo. De Sábato se enoja, pero es indudable que lo tocó. Lo que pasa es que se enoja porque el Leymann se fue... Atención que el Leymann lo está cobrando adentro. Claro, eso es lo que estaba diciendo. No, no, fue fuera, fue fuera. Final, ahí le está marcando, mirá. Bueno, el Leymann fue al fondo. Lo toca afuera. Ariel Cime. Sí, pero recordemos que la decisión igualmente es del árbitro, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Pero de Sábato está afuera. Y Pompei está arriba de la pelota. Kalinsky, de Sábato lo toca afuera, lo toca afuera. Siempre de Sábato estuvo afuera del área. Fijate dónde es el toque. Qué buena imagen, excelente. Es que no había, perdóname Conejo, pero no había ninguna duda. No, no, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero mirá, ahí va. Esta vez la reiteración sirve para confirmar lo que ya creíamos. Atención, ahí va Ortigoza, va, va Ortigoza, ¡gol! ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo.